El día de hoy vamos a hacer el tema de enlaces iónicos. En clase pasada hemos estado viendo lo que son los enlaces. Los enlaces son fuerzas de atracción que van a ocurrir ya sea entre átomos o entre moléculas, ¿verdad? En este caso vamos a ver el enlace iónico. Recibe el nombre de iónico porque se va a dar cuando se forman iones. Profesor, ¿y qué es un ión? Nosotros sabemos que un ión se forma cuando un átomo gana o pierde electrones. En este caso, en el caso del enlace iónico, se basa exclusivamente en eso, en que un elemento gana y el otro elemento pierde electrones. De tal forma que uno al ganar y el otro al perder, se estabilizan, completan los ocho electrones en su último nivel y es una nueva sustancia. ¿Está bien? Hemos hablado de que los enlaces se pueden dar entre átomos y entre moléculas. Los enlaces que se dan entre átomos se llaman intermoleculares. ¿Y quiénes son? Ahí está el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metal. En el enlace iónico, un átomo gana y otro pierde electrones. Así se estabiliza. En el enlace covalente no hay ganancia ni pérdida de electrones. Ambos comparten electrones. Y en el enlace metálico, que es un enlace covalente, pero ¿qué se da entre metales? Vamos a ver los enlaces iónicos. Estas son llamadas enlaces electrovalentes, presentan una fuerza electrostática de atracción entre un cation y un anión. Un cation viene a ser un elemento que ha perdido electrones. Y un anión, un elemento que ha ganado electrones, o que gana electrones. Se forman por la transferencia de electrones de valencia. ¡Ojo! No es que se gana o se pierde cualquier electrón. No, 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 no. Ahí hay que tener cuidado. Se gana o se pierde los electrones de valencia. Profesor, ¿y qué son los electrones de valencia? Estos electrones son los últimos electrones que se encuentran en el último nivel. Son los electrones que se encuentran en el último nivel. Profesor, ¿y cómo sé cuál es el último nivel? Es fácil. Nosotros hacemos la configuración electrónica. Recuerdan, la regla del serrucho o la canción. Sí, sopa, sopa, se da pensión. Se busca el mayor nivel y los que se encuentran en el último nivel, esos son los electrones de valencia. ¿Cómo es que ocurren? Se efectúan entre un elemento metálico y otro no metálico. Ojo acá. El enlace iónico tiene la principal característica de que se va a dar entre un metal y un no metal. ¿Qué ocurre con un metal? El metal siempre va a perder electrones. Y un no metal, un no metal gana electrones. Por eso es un enlace iónico. Otra característica es que se dan, este tipo de enlaces se van a dar entre los elementos del grupo 1A con los del 7A, con este. 1A con 7A. ¿Por qué, profesor? Porque los elementos del 1A tienen un electrón en su último nivel. Los elementos del grupo 7A tienen 7 electrones en su último nivel. Por lo tanto, es más fácil para el átomo, este que tiene 7, ganar un electrón que perder 7. ¿Ven? Entonces, este elemento del grupo 7A siempre va a ser un electronegativo. ¿Por qué? Porque tiende a ganar un electrón. Mientras que el elemento del grupo 1A siempre va a ser electropositivo. ¿Por qué? Porque pierde el único electrón. Del mismo modo ocurre con los elementos del grupo 2A y del grupo 6A. Es el mismo criterio. ¿Está bien? En compuestos binarios, es decir, cuando hay solamente dos elementos, como es el caso de la sal común, que es el cloruro de sodio, en compuestos binarios, ¿qué va a suceder? La diferencia de la electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Esta es una característica muy utilizada para determinar si el enlace que van a formar las moléculas son iónicos o covalentes. ¿Cuándo un enlace viene a ser iónico? Cuando la diferencia de electronegatividad, miren ustedes, la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Profesor, ¿y cómo sé cuánto es la diferencia de la electronegatividad? Sencillo. En la tabla periódica, ubiquen ustedes la leyenda, ahí salen varias flechitas y busquen uno que diga electronegatividad. Entonces, sacan ese valor, sacan del cloro y del sodio, por ejemplo, las electronegatividades, los restan y ese resultado siempre tiene que ser mayor o igual a 1,7. ¿Ya? En el caso de los compuestos iónicos, ya, ahora ya no es del enlace, sino del compuesto. Estamos hablando del compuesto. Un ejemplo bien clásico es el cloruro de sodio, que está formado por cloro y por sodio. El cloro va a ganar un electrón, el sodio va a perder un electrón y se estabilizan, ¿verdad? El cloruro de sodio es la sal común que nosotros consumimos todos los días en nuestros alimentos. ¿Qué ocurre con esta sal común? ¿Cuáles son sus características? Veamos. A temperatura ambiente, o sea, a esta temperatura a la que nosotros estamos acostumbrados, esta sal es un sólido. Se forma, se presenta, perdón, en forma de cristales. Posee un alto punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión, recuerdan? El punto de fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. ¿Qué significa que sea alto punto de fusión? Que yo quiero, yo necesito altas temperaturas para poderlos derretir. ¿Bien? Es decir, se derrite en altas temperaturas. ¿A qué temperatura se derrite la sal? Superior a 400 grados, imagínense, ¿ah? El agua hierve a 100 grados. Cuatro veces esa temperatura se necesita para poder derretir a la sal. Pero hay una característica que también es muy útil y nosotros la utilizamos. Son solubles en agua y solventes polares. Significa que se puede disolver fácilmente, ¿en qué? En agua. Profesor, ¿y qué son solventes polares? Los solventes polares son, por ejemplo, el petróleo, la gasolina, el benzeno, el éter. Los derivados del petróleo. ¿Ya? Otra característica es que no conducen la electronegatividad. O sea, no conducen la electricidad. En otras palabras, si yo tengo sal aquí en la palma de mi mano y le paso corriente, no me va a pasar nada. No, no transmite la corriente eléctrica. Pero, si a esta sal lo echo en agua y luego le pongo la corriente, ahora sí transfiere electricidad. Es un método muy utilizado en la industria alimentaria para poder, pues, hacer un lavado previo a las aves antes de sacrificarlas. Dice que generalmente se consideran compuestos iónicos a las sales. Todas las sales siempre van a ser iónicos. Hidroxiácidos, los hidruros metálicos. ¿Qué son los hidruros metálicos? Vienen a ser la reacción que se da entre un hidrógeno y un metal. Ahora sí, lo que nos interesa, la estructura de los compuestos iónicos. Veamos, el sodio, ¿con el oxígeno? Debe ser con el cloro, ¿ya? Debe ser con el cloro, no debe ser con el oxígeno. Acá ustedes van a cambiarle, pónganle Cl. El sodio se encuentra en el grupo 1A, o sea que tiene un electrón en su último nivel. El cloro se encuentra en el grupo 7A, o sea que tiene 7 electrones en su último nivel. Y cuéntenme, 2, 4, 6, 7. ¿Qué va a ocurrir? Este sodio va a perder su electrón y cuando pierde un electrón se carga positivamente. Ahí está, miren. Aquí se ve claramente que está cargándose positivamente. No olvidar que cuando un átomo pierde electrones se carga positivamente. Y cuando un átomo gana electrones se carga negativamente. Profesor, ¿y por qué le pongo 1? Pues porque ha perdido un electrón y ese señor ha ganado un electrón. Por eso le ponemos 1. ¿Ven? Ahí está, pierde un electrón, gana un electrón. Al que pierde electrones se le conoce con el nombre de cation y a este se le conoce con el nombre de anión. Y hay una fuerza interatómica que los atrae a los dos, que les permite mantenerse estables. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza electroestática o enlace iónico. ¿Está bien? Enlace iónico. ¿Qué sucede cuando pierde un electrón? Este sodio va a quedar con 8 electrones en su último nivel. Es estable. Y este cloro, al ganar un electrón. Vean, el electrón del sodio es un puntito. Aquí está el puntito. ¿Cuántos electrones tiene ahora el cloro? Cuenten. 2, 4, 6, 8. ¿Ven? Ya completó 8 electrones. Todo esto se da debido a que existe la famosa regla del objeto. ¿Y qué nos dice la regla del objeto? Todo átomo en su último nivel siempre tiende a completar 8 electrones. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Bueno, vale. Y aquí es como se hace la demostración. Fíjense. En el caso del sodio, tiene 11 como número atómico, ¿recuerda? Y se hace su configuración electrónica. Miren, ve. 1S2, 2S2, 3P6, 3S1. Acá está mal, ¿ya? Acá debería ser 1S2, 2S2, 2P6. Así, 2P6. Luego recién el 3S1. Entonces, ¿cuál es el mayor nivel? Miren, 1, 2, 2, 3. Este es el mayor nivel. ¿Cuántos electrones tienen en su mayor nivel? Un único electrón. Por eso que el sodio, en su mayor nivel, en su última capa, presenta un electrón. Ahora vamos con el cloro, haciendo la configuración electrónica. Esto ya lo hemos hecho en clases anteriores. Tiene 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Miren, ¿en qué nivel se encuentra? 1, 2, 2, 3, 3. Allá tengo 2 que están en el tercer nivel. Entonces, sumamos sus electrones. ¿Cuántos electrones tiene? 2 más 5, 7 electrones. Y aquí está B, los 7 electrones del cloro. Acá debe ser cloro, ya no es oxígeno, es del cloro. 7 electrones, por eso le ponen acá 7X, ¿no? Que simboliza un electrón cada uno. Por lo tanto, este señor va a ganar un electrón para mantenerse estable. ¿Qué pasa con otro compuesto? En este caso, con el óxido de calcio. El calcio es el grupo 2A. El oxígeno es el grupo 6A. ¿Qué va a ocurrir? Si el calcio es del grupo 2A, entonces tiene 2 electrones en su último nivel. ¿Verdad? Y aquí está. El oxígeno es del grupo 6A. Tiene 6 electrones en su último nivel. ¿Qué va a suceder? Este señor le va a dar 2 electrones porque él pierde. Por lo tanto, el calcio se convierte en un cation divalente. Así se llama. Cation divalente. ¿Y por qué divalente? ¿Qué tiene 2? Cation, carga eléctrica positiva. Divalente porque ha perdido 2 electrones. Por eso, ¿está bien? Y el otro señor, en este caso el oxígeno, se va a convertir en un anión divalente también. ¿Por qué divalente? Porque ha ganado 2 electrones. ¿Está bien? Gana. El signo negativo significa que ha ganado 2 electrones. Y posteriormente vamos a ver su distribución electrónica. Aquí está su distribución electrónica del calcio con un número atómico de 20. Se hace su distribución y se observa que tiene 2 electrones en su último nivel. ¿Cómo sabemos que es su último nivel? Cuando observo el mayor numerito, el mayor coeficiente. Miren, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ah, este es el mayor. Este es el mayor nivel. Por lo tanto, no hay más 4. O sea, solamente tiene en su último nivel 2 electrones. Lo mismo con 1. ¿Está bien? Acá tenemos, miren, las electronegatividades de los principales elementos químicos. Por ejemplo, el sodio. ¿Cuánto es su electronegatividad? 0,9. El cloro. ¿Cuánto es su electronegatividad? 3. Si yo resto 3 menos 0,9. ¿Cuánto sale? 3 menos 0,9. Facilito, ¿no? Profesor, esto sale 2,1. Ah, muy bien. 2,1. O sea que la diferencia de electronegatividad es igual a cuánto? A 2,1. Y la parte teórica que hemos visto al empezar la clase nos dice que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7, el enlace que se forma entre este señor, entre el sodio y el cloro, es un enlace iónico. Y efectivamente, ustedes pueden ver, ¿cuánto es la diferencia de electronegatividad? 2,1. ¿Esto es mayor que 1,7? Perfecto. Entonces, entonces, este enlace es el enlace iónico. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, avanzamos a los ejercicios. La primera pregunta está resuelta. Vamos con la pregunta 2. Me van a ayudar con la configuración electrónica, ¿ya? ¿Qué carga tiene el ión del elemento azufre cuyo número atómico? A ver, vamos a hacer. El azufre tiene 16 electrónicos. ¿Qué tengo que aplicar? La regla del serrucho, la configuración electrónica. Ayúdenme. 1S2. 1S2. 2S2. 2P6. 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 3S2. 3P6. Y 3P4. Pero si hago 3P6. 3P4. Ya, 3P4. Estaríamos pasando, ¿verdad? 4P6. Tiene que ser ¿cuánto? 4P6. 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 Exactamente. ¿Por qué 4? Porque al sumar los electrones, ya voy a llegar a 16. Miren, 10, 12, 16. Muy bien. ¿Cuántos? ¿Cuál es su nivel? 1, 2, 2, 3. Aquí hay 3, 3. ¿Cuántos electrones tiene? Aquí hay 2, aquí hay 4. 2 más 4, 6 electrones. Ojo, el azufre tiene 6 electrones en su último nivel. Pregunta, ¿qué carga tiene? O sea, a este señor que tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué carga tiene? Este señor, ¿qué le falta para completar 8 electrones? Recuerden que tiene que completar 8 electrones. ¿Qué le falta? Ah, le falta ganar. Como tiene 6, tiene que ganar. Y si gana, se carga negativamente. ¿Cuántos electrones tiene que ganar? 2, profesor. Ah, ya le pongo 2. Entonces, ¿cuál es la carga atómica atómica? Menos 2. Esta es la carga. Este señor, ¿ya? Esta es la carga. Menos 2. ¿Sí? Siguiente paciente. Rapidito. Ya me ha avisado que me faltan menos de 10 minutos. Pregunta 3. ¿Característica de los compuestos iones? ¿Está formado por dos no metales? Falso. Un iónico, un compuesto iónico está formado por un metal y un no metal. ¿En solución a cosas o malos conductores? También falso. ¿En qué hemos quedado? Que cuando yo disuelvo sal en agua, esta agua sí, esta sal, perdón, va a transportar los electrones. ¿Pose en alto punto de función? Verdadero, porque es a una temperatura mayor a los 400 grados. Siguiente paciente. Señale un compuesto con las siguientes características. Sólido, cristalino, soluble en agua, alto punto de función. Todo esto es un enlace iónico. Entonces, para que sea un enlace iónico, se está entre un metal, ¿más quién? Más un no metal. Y tiene que ser un elemento del grupo 1A, 2A, con los elementos del grupo 6A y 7A. El agua no es. El pentóxido de adinitrógeno tampoco es. Este señor es el cloruro de sol. Siguiente paciente. A rapidol. 5 está resuelto. Vamos con las 6. ¿Cuál es la probabilidad, fórmula, del compuesto que se forma con el potasio y que tiene un electrón de valencia? Y el bromo que posee 7 electrones de valencia. Me pide la unidad fórmula. Veamos. El potasio tiene un electrón de valencia. Significa que este potasio va a perder un electrón. ¿Verdad? Va a reaccionar. ¿Con quién? ¿Con quién va a reaccionar? Con el bromo. Va a reaccionar con el bromo. ¿Cierto? El bromo. El bromo tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué le conviene el bromo? Si tiene 7 electrones le conviene ganar, ¿verdad? Ganar. Entonces la carga del bromo es menos 1. ¿Qué va a ocurrir? Este señor de aquí viene acá. Y este pasa por acá. Entonces yo voy a tener potasio 1. El 1 no es necesario poner. Bromo 1. ¿Qué tampoco es necesario poner? Esta es la fórmula, unidad fórmula del compuesto. ¿Ya? Es bromuro de potasio. Ya más adelante en nomenclatura les voy a enseñar a nombrar a los elementos. Vamos con la siguiente pregunta. Con la 7. ¿Cuál de los siguientes compuestos presentan enlace iónico? ¿Cuál de ellos está facilito, no? ¿Cuál de ellos? El cloruro de... Claro, está sencillo. Vamos con la pregunta 9. ¿Qué unidad fórmula presenta el compuesto formado por los elementos X cuyo número atómico es 12? Ah, ya. En el caso de X tengo que hacer su configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, ayúdenme. 3S2. 10, 12. Ahora, entonces, ¿cuál es la carga del elemento X? X va a estar así. X tiene, en su último nivel, tiene dos electrones. Ah, ya va a perder esos dos electrones. ¿Qué sucede con Y? Cuyo número atómico es 8, dice. Y es, su número atómico es 8. 1S2, 2S2, 2P4. 2P4. 4. El mayor nivel es este, señor, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene? 6. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con Y? Y tiene 6 electrones en su último nivel, le falta ganar 2 para completar 8 electrones. Ah, ya. Este señor es X más 2, Y menos 2, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? ¿Cómo reaccionan? Esto va a ser XY. Este 2 de Y, estos dos electrones de Y, vienen para X sin su carga. Solamente 2. Acá vienen. Y estos dos electrones de X pasan para Y. X2, Y2. Profesor, ¿se puede simplificar? Claro, se puede simplificar. Entonces, ¿me queda cuánto? X1, Y1. El 1 no es necesario ponerse sobre quién. ¿Está bien? Esta es la unidad fórmula que presenta este compuesto. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Yo espero que ustedes lo hayan tomado nota y os resuelva.